¡Hola! Soy Tidado de su Pro y hoy vamos a ver la parte 2 de la caja de las minifiguras Planea vs Zombies. Anteriormente nos habían tocado estas 3 figuras y ahora tenemos que abrir estas 5 figuras. Y ahora vamos a abrir este paquete que es el número 4 que es esta minifigura que viene con un baby zombie. ¿Pero qué es? ¿Un zombie rapero? ¡Ah! ¡Mi primo! ¡Primo! ¡Decido de 100 años que no encuentro a mi primo! ¡Se hizo realidad mi sueño! ¡No creas nada más! ¡Lo quiero! ¡Auny! Válgame, parece que se desmayó de la emoción. ¡Primo! 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 ¡Cállense y céntrense en todo el set! ¡No solamente entre su reunióncita familiar! ¡Cállate! ¡Estás arruinando el momento! Pero ya, pasemos al set. Bueno, acá tenemos el set que está medio hermoso con el zombie rapero. ¡Chiqui, chiqui, pum, pum! Y con mi primo y con su mega nave que está bien, bien buena. ¡Me gusta esa nave, primo! ¡Gracias! Bueno, y es hermosamente hermoso. Y yo también lo quiero usar. ¿Me las prestas, primo? ¡Sí! ¡Te voy a matar! ¡No me rompas la nave! ¡Mejor me quedo yo con la nave porque otros la van a destruir. ¡Mis dientes! ¡Ni siquiera tenemos dientes! ¡Somos lanzaguisantes! Bueno, ¡Mis guisantes! ¡Ahí está mejor! ¡Team Baby! ¡Team Baby! Adiós, primo, pero tenemos que pasar al siguiente set antes que todos nos hagan pelotas. O sea, el team bebé. Bueno, acá tenemos el setazo. Con un tipo con una bicicleta y una pistola. ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo van a matar hoy! ¡Y con una nave! Bueno, eso no me lo esperaba, pero no quiero esperar más, no quiero abrir, quiero descubrir más cosas. Bueno, y acá tenemos a... A los dos personajes acá armados y al que quiero empecé a ir a ver, el que más me gustó, fue... ¡La granada! ¡Ay, por favor, no explotas, ya me voy! No, respiro. Solamente si me sacan esta parte de arriba explotas. ¿Qué es, una pistola o una mano? ¿El zombie? Soy una granada. ¡Uy! Pero con esa nada lo que me gusta es como que gira a Toya y hace guay, guay, y puede bailar en la nave. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hasta que choque y... ¡Way, salga volando! ¡Pip, pip, 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 pip! Tal vez esta fue una gran explosión, pero nadie puede encontrar mi arma rara. Es como una escopeta, pero con un palito. Y también tengo un casco de bicicleta para la protección. ¡Y ya! Moraleja. No des vuelta con esa granada o va a explotar. Y moriremos. Bueno, ya que hubo... Que el zombie, este, el casco de la bicicleta nos rompió la pantalla y la explosión de la granada. ¡Vamos a hacer un combo por dos! Bueno, y acá tenemos a nuestros dos personajes de las minifiguras. Pero con el que vamos a empezar es con esta. Que es como el mismo artículo, pero es como... Tiene algo en la cabeza que es como un helicóptero. Y así puede volar. Hasta que quede pelado. Bueno, pero vamos a regresar la de ponerlo. Tiene sus balas que yo puedo disparar. Ojalá que no rompa nada, ¿no? ¡Vamos! ¡Dispara! No, todavía no están listas para hacer disparadas. No las puedes disparar. ¡La voy a disparar! ¡Dame! ¡Ay, te dije que no se puede disparar! ¿Entendés que son media decorativas? No, sí, sí se puede disparar, pero... Solamente cuando yo lo digo y todavía no. Hay que hacer demasiada fuerza para esto. Pero bueno, puede ser el mismo artículo como la giración. Como este. Y... Char, como que me parece que es la misma nave. Y que te han estafado. Es la misma nave, pero de distintos colores. Es cierto. También con ese lanzachoclo, manteca. Sí, es cierto. También porque son giratorios. Pero hay que tener cuidado con este, porque es tesoro que va a explotar. Es verdad. Y este es un helicóptero. Y ese te va a dejar pegoteado el piso. ¡Estoy volando! Creo que fue un pequeño error. Bueno, vamos a revisar. En otros minutos. Tras tanto, véanme a mí. Soy un piloto con una pistola roja. Me faltan los anteojitos. Porque todavía no piloté ningún avión. Solo tengo el traje de piloto de mi abuelo. Y eso es todo lo que sé. ¡Adiós! Mientras salió volando el... Nuestra helicóptero que es del Chocó y lo rearmamos. Vamos a ver... El siguiente minifigura. Que son estos dos. Yo quiero guardar la manteca, que está buena. Digamos, mirá lo que puede hacer. ¿Dónde está el misil? Ojalá que está. Ten más cuidado la próxima. Voy a mejor comer. No, no toques. Espero que fue algo horrible. Yo soy Indiana Jones, resucitado. Lo voy a encontrar a la pared. No me conoces. Soy Indiana Jones. Indiana Jones. Ya estamos con el mismo chiste como el que había pasado al mayito este. Yo soy Indiana Jones. Y este es el mago que me convirtió en zombie. ¡Acá! ¡Es Gandalf! Ah, no, no sé si no lo conozco. Nos vemos cuando vuelva a aparecer plata de esos zombies. ¡Uy! Pero, ¿pero qué hay ustedes dos con mis pistolas? ¡Lo voy a disparar a tú! Bueno. Y voló. Nos vemos en... Unas las aguisantes y muertes. Las aguisantes después. Regresamos. Ahora vamos a ver los artículos. Los puede girar como todos, sí, obviamente. Como helicóptero y granada explosiva que destruyó todo. ¿Quién? Granada explosiva que destruyó la cámara. Pero lo arreglamos. Y puede disparar, pero como dice la señorita... Que no está el momento de disparar. Y no. Si le haces fuerza, lo matas. Así que lo único que puede hacer es girar y volar. ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! Y vamos a ver al Indiana Jones. Que tiene las cuchillas. ¡Ay! Y un diente dorado. Y todos... Unos. Bueno. Tengo algunos. Dos o tres, no me acuerdo. No sé, pero habla, habla. ¿Cómo te salían esos dientes? Y habla o te voy a... O voy a arreglar esta granadita. Bueno, perdí mis dientes en una... En una aventura. Donde un mago me transformé en un zombie y... Y perdí mis dientes y me dientes. No, 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 no. Tarde. Quinta arrepiación del día. Bueno, no quiero esperar las aburridas de Dorías y... Y vamos con el último. El de la diosa. Pero antes tenemos que hacernos arreglitos. Por ejemplo, yo estoy acá... Sin... Sin mis patas. Bueno, mientras hacen sus arreglitos, yo voy a armar esto. Nos vemos en unas piecitas. Voy a volver a esta explosión. Toma. Pip, 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 pipí. Oh, oh. Bueno, ya tenemos a nuestra última minifigura de la última colección. Que es la última. Este señor Piña Palmera. O Palmera. Señor Piña Palmera, para mi información. Y tú. Fantástico, encontraste la vacuna para el COVID? No, pero encontré la vacuna para transformar a todas estas planificaciones. pero no importa la vacuna pero quiero empezar con la planta porque las plantas tienen las cosas de las naves y los zombies sólo son lo mismo patas cuerpo los mismos son esos que tienen los mismos una visita chafa pero con otros colores no digas una visita que está porque no son chafas son bueno tenés razón por que sean todos iguales de la vigen tiene los mismos artículos lo mismo de siempre los rayos y directamente a mí son científicos el más no me importa pero lo vamos a ver hay otro son mi científico basta de ver pavadas basta de ver pavadas encontré mi primo ahora lo que importa es que tenemos a este que tiene la palmera piña así que este oso de piña parece que puede dar helicópter pero gira lento así que no soy gelicópter vamos a volver lentamente y ahí está mi otra cosa de tita bueno ahora podríamos pasar una vez sí pero queremos ver el personaje de sólo vivimos una nave tiene piña verde con estas labios tú eres chica no no es que pasa que como la vida de piña te pone los labios muy hinchados así sí bueno lo vas a regresar en su lugar y ahora vete ya ya vimos demasiado de estos hola bueno encontré a mi primo el científico así es el típico que lo había pisado dame una una perdona disculpas que estábamos mirando la planta y tú está tranquilos ya hemos encontrado una vacuna para transformar los ustedes en zombies la vacuna del covil o seguramente también estoy buscando falta muy poco acá nadie se va a mover de ustedes dos no yo sí porque lo único que importa es el ahora adiós y tú vamos a ver antes de que de que te disparemos vamos a ver tiene un pelito y es que soy viejo bueno todos los anteojos unos anteojos más extra en la ciudad y la misma ropa parece el científico parte que trabajemos en el mismo lugar así si son gemelos y este también es gemelo del bailarín porque tiene anteojitos y el bailarín también tiene el bailarín ahí encontraste a tu primo hace 100 años y a tu segundo primo por favor pero qué haga a ver este es mi primo y este es el primo de este amigo hoy por favor somos amigos qué gusto conocerlo usted encontró la vacuna del covil no encontré la vacuna del pero además hemos construido el jetpack para mi primo bailarín es verdad tengo este jetpack para volar para bailar en el aire pero que lo sé con mucho cuidado ahora me largo bueno pero acá tiene parece que encontrar alguna de las plantas que se van a hacer zombies y bueno eso fue todo de nuestro última minifigura bueno ya completamos básicamente una colección y bueno quiero decir que antes de en la serie 1 que éramos nosotros que no los vimos que éramos todos estos son mejores estos es cierto son mejores estos porque mira están buenísimos tienen naves son mejores de la 1 espero que les haya gustado este grandísimo vídeo disculpa me estás diciendo que no sirvo de nada igual yo sigo haciendo fuerte pero bueno espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse ni dejar like así que adiós